bienvenidos a electrónico automotriz desde cero en este vídeo veremos cómo poner unos faros led con un switch de tres pasos con estas conexiones podrás hacer funcionar a tus faros con la luz fija y la luz de strobo o este circuito también te va a servir para cuando quieres activar las dos funciones de algo te sirve como para luz alta y luz baja te sirve para luz de strobo y luz fija cuáles son los elementos del circuito vamos a utilizar dos relevadores y estamos viendo los dos relevadores con sus porta relevadores aquí ya le marqué los números para identificarlos más fácilmente a los dos vamos a necesitar también dos porta fusibles con sus fusibles lo estamos viendo este es un porta fusible tiene su fusible adentro y porta fusible y fusible adentro el fusible que vamos a utilizar en esta ocasión es de 20 amperes me dicen que le saque la fórmula que les diga no sé qué y que para sacar el amperaje y pónganlo de 20 amperes y se acabó o del amperaje que tenga su circuito de luces en el en el auto que no funciona fíjense en el fusible de las luces altas y bajas y de ese amperaje lo van a poner no se quebre en la cabeza estamos utilizando también un interruptor de tres pasos como funciona este interruptor le llega la corriente por el tornillo de en medio este cable viene desde la batería aquí llega la corriente entonces tú vas a a la hora de que subes la palanca hace la palanca hacia arriba pasa la corriente de aquí a acá y se va a la luz a la luz normal de los faros regresas en medio apagado bajas hacia acá y pasa la corriente de aquí a las luces de estrobo estamos utilizando faros led redondos con la función de luz fija y luz parpadeante o de estrobo estos faros tienen tres cables uno rojo uno amarillo y uno negro el negro es de luz fija de luz fija de los faros y el amarillo es la luz de estrobo entonces vamos a tratar de comprender lo que vamos a hacer aquí tenemos la batería y tenemos tres conexiones al positivo de batería la primera conexión es la que va al 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 switch de tres pasos este cable que sale desde aquí va a conectarse en el cable de en medio que viene siendo esta conexión este es el cable que viene desde la batería viene por acá por acá y nos llega aquí es a la conexión aquí nos está llegando ya a la corriente los otros dos cables que vemos son la conexión de los portafusibles que llevan el fusible de 20 amperes lo puse en este caso este aquí dice que es de 10 pero este es de otro circuito entonces el fusible es de 20 amperes dos conexiones con un portafusible que lleva un fusible que llega a la terminal 30 y a la terminal 30 de los dos relevadores bueno aquí estamos viendo las tres conexiones ya les dije de qué es la primera es del interruptor y dos de los portafusibles con el fusible seguimos este cable aquí está un portafusible y seguimos el otro cable este tercer cable lo seguimos y nos va a llevar hasta este cable que es el portafusible entonces hasta aquí llega por un lado y por el otro se conecta al 30 de cada relevador vamos a ver bueno seguimos el otro extremo del portafusibles y vemos que llega este cable amarillo al 30 del del relevador ahora vemos el otro seguimos y llega a este cable verde que es el del número 30 entonces ya tenemos nuestras conexiones desde la batería hasta el 30 hasta ahorita con lo que llevamos conectado ya hay corriente en el relevador llega la corriente por el 30 este ya tiene corriente este también y el interruptor también tiene corriente que viene desde la batería al tornillo del medio las conexiones del 85 van a negativo de batería a un tornillo del chasis o a tierra como le quieran decir 85 a tierra 85 a tierra entonces aquí estoy viendo el 85 seguimos el cable viene por aquí sale por este cable negro y llega a esta conexión que va al negativo de batería vemos el otro este de aquí cable azul también es el 85 lo seguimos y llega a donde mismo al negativo llega hasta aquí y ya de aquí se conecta seguimos otra vez con el interruptor ahora vamos a seguir estos cablecitos de aquí que van a conectarse uno al 86 y el otro al 86 bueno aquí está el 86 es este cable verde lo seguimos aquí viene viene aquí si se fijan este cable llega a un extremo del este cable viene al tornillo derecho del del interruptor de tres pasos vamos a ver el otro 86 86 86 86 87 86 87 85 89 65 85 85 86 89 86 86 86 90 Ahora el 87 es nuestra salida de corriente Este 87 a donde va a ir conectado Va a ir conectado a nuestro faro Pero recuerden que tenemos dos 87, uno de cada relevador Entonces un 87 lo vamos a conectar a luces de estrobo Y el otro 87, que es este de aquí Este es el 87, va a ir a las luces normales Uno va a ir a los cables amarillos, un 87 va a ir a los cables amarillos de nuestros faros Y el otro 87 se va a conectar a los cables rojos de nuestros faros, a los dos Entonces lo que les digo es esto El 87 se conecta a los cables amarillos de luz de estrobo El de un relevador Se conecta al cable amarillo de un faro Y al otro cable amarillo también Esos van juntos El otro 87 va a ser de luz normal Se conecta a este rojo Al rojo de este faro Y al otro rojo del otro faro Entonces así ya conectamos nuestras luces de faros Ya tenemos corriente Ya le pusimos tierra a nuestros A nuestros A los cables negros de los faros Ya los pusimos a negativo de batería O sea ya está todo listo Ahora nada más nos falta probar A ver si va a funcionar o no va a funcionar A ver si es cierto lo que decimos Entonces Aquí para no estorbar voy a accionar el interruptor Hacia acá, hacia este lado Cuando lo haga hacia este lado debe de dar una función En medio apagado Y hacia arriba la otra función Entonces hago hacia abajo Y esa es la luz fija En medio apagado Ahí está apagado otra vez En medio es apagado Y hacia este lado Va a activar la otra función La luz de estrobo Ahí está Y esa es nuestro Esa es la manera de conectar correctamente Los faros LED Con un interruptor De tres pasos Por mi parte es todo Suscribamos al canal Y nos vemos Hasta Otro video